Que nos presenta tantas cosas que a veces nos aparta de la realidad del mundo. La Institución Educativa Técnica de Promoción Social del Carmen de Bolívar, para conmemorar la Semana Santa, realizó en el día de hoy algunos actos religiosos. A primera hora, docentes, directivos, estudiantes, personal administrativo y padres de familia estuvieron en la Iglesia de la Sagrada Familia en una misa de acción de gracia. Seguidamente, se realizó como todos los años el Viacrucis, acto que recuerda todos los sufrimientos que padeció Jesús antes y hasta su muerte. Terminado este acto, se pasó al tradicional Festival del Dulce. Allí pudimos observar algunas variedades como papa, ñame, el de yuca, chepacorina, mora, mango y el que a muchos apetece, como es el de guandul y de papaya. Vecinos del sector, 12 de noviembre y comunidad en general, se deleitaron con la ricura de todos estos dulces. El Promoción Social, una institución que impulsa y mantiene los valores religiosos en esta Semana Santa. Semana de vocación, semana de reflexión. José Romero Martínez, Noticias Telemontes de María.